... ... ... ... ... ... ... Pilar, buenas tardes, saludos para todos. Hace minutos acaba de finalizar la conferencia de prensa realizada aquí en el Ministerio del Interior, donde se va a lanzar una iniciativa que comenzará en enero, en el año que viene, en enero de 2017, que tiene que ver con fútbol social, una iniciativa que viene atada a pelota medio de la esperanza. Pero nos acompaña ya el Ministro Eduardo Bonomi para, bueno, darnos más detalles de qué se trata esta iniciativa, Ministro. Es una iniciativa referente al deporte en las cárceles. Un grupo de exjugadores, Andrés Flerkin, Gustavo Varela, Alejandro Traversa y Poppy Flores, van a encabezar un grupo que va a llevar el fútbol a las cárceles, a concar concretamente, a los efectos de hacer algo parecido a lo que se está haciendo con el rugby. Es una iniciativa de preparar el terreno para que personas privadas de libertad salgan a practicar, a jugar, que es una forma de asumir normas de conducta, disciplina, reglas de fútbol, respeto por el compañero, respeto por el adversario que da resultados buenos en cuanto a mejorar la convivencia. Es un esfuerzo que se viene haciendo hace tiempo, ahora son estos cuatro exjugadores que a su vez han hablado con otros exjugadores que van a participar. Y bueno, hoy estamos haciendo la presentación del proyecto. Va a ser una especie de docentes estos futbolistas allí. En el módulo cuatro de Santiago Vázquez en primera instancia. No, pueden ser más. En Santiago Vázquez lo tendrán que arreglar con las autoridades de concar. ¿A cuántos internos va a llegar esta medida? Al máximo posible empezando por 30, 40 y viendo hasta cuando llega después. Está muy bien. Bueno, Ministro, hay otros asuntos también que tienen que ver con la actualidad. ¿Se lo viene criticando bastante por las cifras que ha dado? Sobre todo, bueno, por el descenso de la criminalidad. No, las críticas yo creo que no son de recibo. La primera es que no se puede hablar de cifras cuando no está terminado el año. No sé de dónde salió eso. Nosotros semana a semana nos reunimos a hacer una evaluación y algunas veces, en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando nos llaman al Parlamento para preguntarnos por las cifras, nosotros dábamos las cifras hasta el momento en que concurrimos al Parlamento. Por otra parte, en la interpelación, vimos cifras y nos dijeron que no era serio dar esas cifras en ese momento, hacer una proyección. Nosotros vimos las cifras hasta el momento y dijimos que marcaba una tendencia que nos parecía irreversible, esto hace algunos meses, interpelación en el Senado me refiero. Ahora que está por terminar el año, se confirmó que esa tendencia mejoró todavía. Los números de hoy son mejores que los que dimos en el Senado. Y los números de hoy miércoles son mejores que los que teníamos el domingo pasado. Así que el año va a cerrar con una baja irreversible. Se podrá discutir si cuando cierren, tienen las cifras un poquito mayor, un poquito menor. Pero que va a ser de baja, va a ser de baja. Entonces no es serio decir que no se pueden dar números. Por otra parte, lo que vienen haciendo todos los ministros del Interior de hace muchísimos años a la fecha, que el 18 de diciembre, el día de la policía, hacen un balance de lo actuado y muchas veces ese balance lo traducen también en cifras que obviamente son hasta el 18 de diciembre, no son hasta el 31 de diciembre, lo que yo puedo asegurar es que el 31 de diciembre no va a cambiar la tendencia. Por otra parte han dicho que en la cifra de homicidios no se pone a los homicidios que se cometieron en cárceles, sí se ponen, se ponen todos. La última semana, la cifra de homicidios de la semana aumentó más de lo que pasó en la semana porque había dos homicidios en cárceles de un tiempo atrás que las autoridades no lo habían puesto claramente y se incorporaron a esto que no sucedieron en la semana. Hubo una niña muy pequeña, muerta a principio de año, que no figuraba como homicidio, pero hace poquitos días procesaron a la madre por homicidio, por lo tanto esa muerte pasó de ser un homicidio y lo incluimos en las cifras. Había una persona internada en un sanatorio, en un hospital, herido hace tiempo, murió, pasó a ser homicidio. A diferencia de lo que hacen en otros países que cuando difieren un tiempo entre la herida y la muerte, la muerte no la incluyen como homicidio, sino que ponen muerte hospitalaria por paro cardiorrespiratorio, nosotros ponemos todo lo que es producido por una herida provocada por una persona diferente. Entonces, eso está todo. Otra de las críticas fue que hablamos de un año y no hablamos de 7 años. Bueno, nosotros hicimos el balance de un año y justamente de un año en el que se tomaron medidas para revertir lo que pasó en 6 años anteriores y en 25 años anteriores, porque esta suba de los delitos, sobre todo de las rapiñas, se viene produciendo desde 1985. Entonces, cuando nosotros evaluamos 2016, es porque entendemos que las políticas que se llevaron adelante pueden revertir lo que estaba pasando. Entonces, no es serio comparar el balance de un año con el balance de 6 años o de 25 años. No se puede hacer eso. Eso es lo que no es serio. Así que nosotros estamos muy tranquilos con las cifras. Pasado el 31 de diciembre, no las vamos a manejar en porcentaje, vamos a manejar la cantidad de homicidios del año pasado, la cantidad de homicidios de este año. Pero para una idea, cuando nosotros decimos que en Montevideo bajaron los homicidios un 13%, quiere decir que al domingo 18 hubo 21 homicidios menos en el año. Eso es lo que queremos decir. Y cuando decimos que las rapiñas bajaron un 8%, bueno, tiene sus cifras que las vamos a dar en enero. Ministro, sobre lo que ocurrió en el Xi'an, ¿hay alguna información más que se pueda agregar? Esta persona que había sido detenida, ¿fue procesada ya? Sí, fue procesada por homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, vinculado a los hechos del Xi'an. Confesó haber participado y confesó haber participado en otros hechos delictivos pasados. Se habla de una persona importante en la banda. ¿Es la referencia que tiene la policía? Yo diría que confesó haber participado, la importancia que tenía o no, se verá después. ¿La investigación en qué curso sigue? No, la investigación sigue porque los elementos que llevaron a esta persona están unidos a otros elementos que permiten seguir investigando, pero no voy a hablar de 100 más. Bien. De eso. Ministro, en el final, ¿cómo está la situación en la cárcel de Las Rosas? No, quedó tranquila. Fue rápidamente dominada la situación. Está tranquilo.